El fútbol se comienza a nasificar y empiezan a aparecer los clubes antes del 1900, los clubes obreros, los clubes de los barrios, los clubes de los colegios. Yo diría que más que una pasión es el frenesí. El fútbol es una caja impresionante de emociones y de pasiones. Es un espacio donde nos podemos reunir socialmente. Alessandri no logra concretar su programa de gobierno porque el Parlamento obstruye todas las decisiones que el presidente quiera tomar. Y muchas veces los cabros chicos nos poníamos detrás de los arcos y uno miraba entonces, miraba el accionar de los archeros y toda la cosa, pegado a la reja. La unión me ha dado tanto que no quiero acordarme de lo malo que me dio. Y si me fue malo, por alguna razón tendría que ser, de lo malo seramos lo bueno y resurgimos. Todo ese tipo de cosas te va generando una relación y una unión de grupo que quizás otros no la van a tener porque no han vivido las mismas experiencias. El deporte es uno y la política es otra. Cada cual puede tener su ideología, pero eso no le inhibe a ser amigo con el contrario. ¡Gol! ¡Gol! ¡Grita a los cine del campo! ¡Grita a los cine del campo! ¡En 34 minutos Hernández! ¡El campo de provincia! ¡Después de 58 años de espera! ¡Sueña en convertir esta vida en la corda de implorables para los fieles! ¡Sobre todo para aquellos que dieron la vida por esta camiseta! Yo me he parado a aplaudir un gol contra mi equipo y me dicen, oye, pero es que el gol es lindo y el gol lindo hay que aplaudirlo.